No te preocupes, pon mi espalda, corta mi suerte y arriesgación, todavía falta el regreso de Vicente Bioni, el regreso oficial a la lucha libre profesional, pero ahora vamos con el tercer combate, estilo triple amenaza, tres luchadores sobre el cuadrilátero, todos contra todos, pautado a una puesta de espalda. El primero en arribar a este cuadrilátero es un presidiario que fue encarcelado por un crimen que no cometió. Aquí está Bazoca 13. Ahí está el presidiario. Para esperarte y observarte otra vez, no tengas miedo de salvar quien soy, no aguanto imagino que por fin te tendré. Miren el tamaño de ese hombre ante la seguridad. Aquí está Bazoca 13 sobre el cuadrilátero, segundo luchador para este combate triple amenaza. Inexplicablemente le dieron el alta hace muy poco en un neuropsiquiátrico. A partir de ese momento comenzó una gira, practicando el deporte que ama, la lucha libre profesional. Aquí está Maniac. Ahí está Maniac, con una personalidad ambivalente. Levantando al público, el carismático y loco Maniac. Aquí está Maniac. Aquí está Maniac, el segundo luchador sobre el cuadrilátero. Hace despertar a la tribuna Maniac. Y al tercero, para combatar este combate, abandonó el heavy metal para buscar algo que le dé más adrenalina. Y esto lo consiguió con la lucha libre profesional, Van der Huyssen. Ahí está el metalero Van der Huyssen. Hay una historia detrás de esto. Amanece Van der Huyssen, árbitro de este combate, Martín Galasso. Vamos por la anteúltima lucha. Triple amenaza a una puesta de espaldas. Y cuando el árbitro lo disponga, comienza esta tercera lucha. Triple amenaza. Tres luchadores arriba del ring. Todos contra todos. Bazooka 13 y Maniac en complicidad. Atacando al holandés Van der Huyssen en uno de los esquineros. Primero va Bazooka, luego Maniac se va turnando, pero lo quieren dejar sin aire. Y fuera de combate, de manera rápida, a Van der Huyssen. Y también ahora Maniac quería aprovechar para dejar tendido en el suelo a Bazooka 13. Recordemos combate. Triple amenaza a todos contra todos a una puesta de espaldas. Suelen suceder alianzas que duran poco. Se rompen y se reactivan durante un combate de tres luchadores. Ahora trenzados en el centro del ring. Estaban Bazooka 13 y Maniac. Pero Van der Huyssen rápidamente comenzó a atacar. Ahora los dos, Bazooka y Van der Huyssen, van ante Maniac. Y claro, la alianza rápido se termina. Y Bazooka 13 quiere llevarse el triunfo de esta tercera lucha. Pero todavía no. Todavía no. Van der Huyssen se pone de pie. Lo ataca por la espalda. Lo ataca de frente. Una y otra vez. No le da respiro a Bazooka 13. Y el que sí se recuperó es Maniac, que vuelve al ringalazo. Observa atento todo lo que está sucediendo en esta tercera lucha. Ahora Van der Huyssen va con Maniac que llega a la cuenta 2. Zafa. El hombre que salió del neuropsiquiátrico y ahora lo usa a Van der Huyssen para castigar a Bazooka, que reacciona rápidamente. Desde el esquinero con una patada, atacaba Bazooka 13 a Van der Huyssen, que intenta ponerse de pie. Lo ataca una vez más. Ahí está. Ahí lo vemos al metalero Van der Huyssen aplicando toda su energía, todo su poder ante Bazooka 13. Le dice a Maniac que haga la puesta de espalda. Galazo que cuenta, pero no. Solo llegó hasta uno. Y ahora el metalero Van der Huyssen ataca a Maniac. Se pone de pie. Bazooka 13. Están los tres una vez más. Y viene. Parecen los tres chiflados. Ahora sí, un triple knockout. Tremendos golpes entre Bazooka, Maniac y Van der Huyssen. Veremos quién puede. Quién se sobrepone en este combate. Los tres estaban tendidos. Zona del cuadrilátero va a buscarlo con lazo al cuello. Primero Maniac a Bazooka 13. Luego Van der Huyssen aplica la misma toma a Maniac que queda tendido en el suelo. Y ahora es Bazooka 13 que hace y repite Maniac el lazo al cuello. Lo repite ahora también Van der Huyssen. Es la toma que predomina en este momento. El lazo al cuello para dejar a su oponente tendido en el suelo. Lo iba a buscar Maniac. Pero zafó Bazooka 13. Y no zafó del ataque de Van der Huyssen. Tercera lucha. Triple amenaza. Tercer programa de lucha extrema por QM Noticias. Sigue castigando Maniac. Se refugia en la cuerda Bazooka. Al piso Van der Huyssen. Y por ahora no tenemos definición. Tenemos mucha equilidad. Cambia de dueño la lucha. Segundo a segundo Moreno. Así es Bazooka 13. Está ahora planchando a Van der Huyssen. Pero el conteo pudo llegar tan solo hasta dos por parte del árbitro Galazo. Intenta ponerse de pie Van der Huyssen. Lo sube Bazooka 13. Lo está atacando. Maniac que se recupera. Y lo busca también al venezolano. Pero no es Bazooka. Es Bazooka. ¡No! Quería predominar en fuerza Bazooka 13. Y sí lo hizo. Viene dos. El dos, 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 dijo el árbitro Van der Huyssen. Que observa desde uno de los costados del cuadrilátero. Maniac que está muy cansado. Van der Huyssen que aprovecha el momento para ver si puede liquidar a su oponente. Mientras Bazooka 13 observa atento. Se lo pasa a uno. Se lo pasa al otro. Me parece que la complicidad ahora es entre Van der Huyssen. Uno, dos. Y parecía que se la llevaba de arriba Maniac. Lucho Costa. Tremendo patadón de Van der Huyssen. Derriba a Bazooka y a Maniac. Están extenuados los tres luchadores. ¿Qué sucederá? Están dejando todo. Se va recuperando Maniac. Y ahora el castigo es para Bazooka. Bazooka que iba a buscarlo a Van der Huyssen. Pero Van der Huyssen predomina en fuerza. Es Maniac el que busca ahora al metalero. Y sí, logra, logra su cometido. Maniac logra su cometido. Y lo tiene a los dos. Vamos, vamos, vamos. Quiere el que da los dos. Tres, tres dijo Galazo. Tres dijo Galazo. Y la lucha, la lucha es para Maniac. Ganó Maniac que triple amenaza. Se la llevó el neurótico desquiciado. Vamos a una pausa y ya volvemos con más lucha extrema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!